Tienda General del Hombre de Florida en Mundo de Cultivo 189, 194, Capítulo 189 Un gato entrenado mutiló a vecinos cuando un entrenador local la llevó a caminar. Todos los cadáveres encontrados en el refrigerador de un hombre de Florida estaban marcados como comida para gatos. Por la noche, las tropas derrotadas de Kian Kian regresaron a la base. Corrieron a Kian Baidu e informaron de su fracaso. Como solo unos pocos cientos de hombres lograron regresar con vida, se produjo una conmoción en el campamento. Kian Baidu miró a los hombres arrodillados frente a su palacio. Bajó las escaleras y se sentó junto a uno de los capitanes en voz baja. ¿Qué pasó ahí? Lo siento mucho, mi señor. Cálmate y respira hondo. No te castigaré. Somos familia, ¿vale? Ese sí, mi señor. El capitán narró lo que había visto en McPie City. Volvió a contar el evento desde que Kian Kian fue emboscado hasta la aparición de Tan Shuan y dos extraños cultivadores con armas de largo alcance. También informó cómo Duguyin fue capturado por un Qasiyin mortal. ¿Un Qasiyin mortal? Ese sí, mi señor. MMM. Kian Baidu le dio unas palmaditas al capitán. Cumplió su promesa de no dañar a sus soldados. Pero cuando se dio la vuelta, cien Qasiyin mortales salieron del palacio. Juntaron los puños y saludaron a Kian Baidu. Eran los guardaespaldas que lo acompañaban. Kian Baidu les ordenó. Trata a los heridos y déjalos descansar. Luego, se reúne a todos. Termínalo antes de medianoche. Los Qasiyin mortales asintieron. Se apresuraron a recoger a los heridos y a las tropas. Kian Baidu se frotó la garganta y envió su transmisión de voz a cada subordinado. Reúna tropas. Tan Shuan y su clan Tan han movilizado su pequeño ejército para enfrentarnos. Los pisotearemos y daremos ejemplo a esos atroces cultivadores. Luego, usaremos este impulso y sondearemos al hombre de Florida a continuación. A medianoche, los 100 mutantes Qasiyin mortales se reunieron al resto de sus tropas. Dejaron atrás a algunas personas para proteger la base, pero 8000 mutantes de transformación del alma y 100 guardaespaldas Qasiyin mortales estaban listos para otra gran guerra. Kian Baidu miró a los miembros de su tribu. Él avanzando hacia ellos. N5, 5, 5, 5, 5, 5, en vamos. Los atacaremos por la noche y convertiremos Macbeth City en una hoguera. Asamos y comeremos humanos y cultivadores como vacas y caballos. Esta noche, nos festejamos con el clan Tan. La gente de cuatro brazos levantó los brazos y rugió. Ninguno de ellos reprendió ni se quejó del canibalismo o de la carne humana porque ya no se consideraban parte de la población local. Eran demonios. Ya habían vendido sus almas al gobernante del reino demoníaco, quien también era un apóstol del señor supremo de la raza Fenrir. Kian Baidu tomó vuelo. El resto de las tropas patearon el suelo y volaron hacia el cielo, volando hacia el norte. Río Cañón Como Leo aún no había regresado a casa, Kat continuó relajándose en el río mientras el agua contaminada estaba deliciosa y fresca. Flotó libremente en la superficie, pretendiendo ser una planta acuática. Silbido Una sombra del norte voló sobre la cabeza de Kat. Kat se estremeció al no seguir el movimiento de la sombra. Abrió mucho los ojos y estaba a punto de perseguir al misterioso ser. Afortunadamente, la sombra se dio la vuelta y voló de regreso. Se detuvo frente a Kat para mostrar su apariencia. La sombra no era otra que Ivy. La chica con los ojos vendados y una bata negra con capucha se enfrentó a Kat y le sonrió. Hola, Kat. Kat reconoció a un aliado. Agitó su rama para saludarla. Nom nom miau. No. No tengo nada que alimentarte en este momento. Maurari Gato se enfurronó. Pensó que podría conseguir algunos refrigerios exóticos por la noche. Ivy se rió, bueno, tengo una tarea que hacer en el sur. ¿Vendrás conmigo? Tal vez podamos pescar algo que puedas comer. Nom nom miau. Kat recuperó su energía. Ella asintió repetidamente. Está bien. Ven conmigo. Ivy reanudó su tarea. Voló a baja altura y redujo su velocidad. Cuando Ivy igualó su velocidad con la de Kat, esta última logró seguirla. Casualmente, su trayectoria de vuelo chocó con las tropas de Qiyan Baidu. Qiyan Baidu y sus hombres se habían entrenado en un ambiente hostil durante 500 años. Sus constituciones cambiaron y adquirieron muchas habilidades nuevas. Niichig era una de las habilidades necesarias que todos se vieron obligados a aprender. Los 8100 soldados formaron una formación cuadrada en el cielo, escondiéndose bajo las sombras de las nubes nocturnas. Aún así, nunca dejaron de escanear abajo en busca de cultivadores deshonestos o unidades enemigas. Todos miraron fijamente el río Kanyong. Qiyan Baidu también miró hacia el río. Recordó que una de sus unidades de exploración fue a algún lugar al norte y nunca regresó. Se preguntó si se encontraron con Tanshuang o algo así en el río. Silbido La espaldas de Qiyan Baidu le preguntó. ¿Su orden, mi señor? Qiyan Baidu reflexionó mucho porque no recordaba a ningún domador de monstruos destacado. Recordaba vagamente a una hermosa joven que acompañaba a un casillín mortal del clan Dongfang. Sin embargo, según su memoria, el clan Dongfang emigró al reino inmortal antes de la calamidad del hongo del dulce sueño. Sus descendientes o discípulos ya no deberían estar en este mundo. Ve, estoy pensando demasiado. Envía cinco élites y una unidad de cien hombres tras ellos. El resto continuará hacia el norte. Sí, mi señor. La garganta del guardaespaldas vibró, enviando mensajes secretos a cinco compañeros suyos. Cinco mutantes casillín mortales se lanzaron en picado y cien soldados los siguieron, persiguiendo a Kateibi. Qiyan Baidu miró hacia el norte. Miró a la isla voladora en el horizonte. Al mirar la isla del reino místico, Qiyan Baidu entrecerró los ojos. Cambió su plan. Ese lugar parece estar demasiado cerca de McPie City. Cambio de planes, tropas. Eliminaremos las variables primero. No importa si Florida Man es un inmortal como yo. Las eliminaremos y nos desharemos de Tam. Shuan es el siguiente. No debemos olvidar que estamos aquí por el cristal del destino terrenal de Ian Sheehan. Silbido. Silbido. Ibi y Kat volaron tranquilamente a lo largo del río como de costumbre. Pero cuando pasaron por debajo del ejército de ocho mil cien hombres, miraron hacia arriba. Efectivamente, cien hombres arriba se lanzaron y se dieron la vuelta. Volaron tras Kat e Ibi. Kat se dio la vuelta y se rió, preparándose para extorsionar algún impuesto nom nom. Sin embargo, Ibi tiró de Kat y la arrojó más al sur. Luego, flotó frente al monstruo vegetal. Cinco Quasillín mortales se encuentran entre ellos. Tú no eres su oponente, Kat. Nom nom miau. Kat inclinó la cabeza y miró a los cien cultivadores de transformación de almas detrás de sus líderes. Puedes enfrentarte a sus secuaces. Yo me enfrentaré a los grandes. Miau 3. Gato asintió. Luego se sumergió en el río y desapareció de la vista. Ibi sacó un menguante y un bastón de su anillo espacial. Los giró y sostuvo la punta inferior afilada hacia arriba como si fueran dagas. Luego, ella bajó su postura. Uno de los mutantes Quasillín mortales se fusionó silenciosamente con su avatar Dao y transformó sus brazos en cabezas del lobo. Las cabezas se extendieron y alargaron como si fueran tentáculos, disparándose hacia Ibi. Cuatro líneas plateadas después de las imágenes destellaron, pero el bastón y el menguante de Ibi no parecían moverse. Sin embargo, una mancha de sangre roja apareció en los bordes afilados. Un segundo después, cuatro cabezas de lobo cayeron al río, quedando los cuatro brazos del agresor amputados. El mutante Quasillín mortal no se inmutó. Sus brazos cortados se regeneraron y continuó su persecución. Sus cuatro compañeros lo alcanzaron y desataron sus habilidades. Uno de ellos se transformó en un hombre lobo de cuatro brazos. El segundo Quasillín mortal se volvió invisible. El tercero convocó a cien lobos de fuego de novena etapa, mientras que el cuarto se transformó en un espíritu de fuego. Ibi no se inmutó. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, encontrándolos lindos. ¿Sin habilidad de dominio? Entonces, descansa en pedazos. Ibi expulsó un bastón largo de su anillo espacial. Brillando con una luz púrpura, el bastón generó una pequeña cúpula púrpura que cubría a los cinco mutantes Quasillín mortales y su interior. Entonces, la cúpula se encogió. Maricón. Todos los que estaban dentro de la cúpula violeta desaparecieron. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los cien mutantes de transformación del alma se congelaron cuando quedaron desconcertados por el abrupto caos. Ya no podían sentir Ibi y sus líderes. Kat también estaba confundida. Sin embargo, nunca perdió la oportunidad de atacar. Mientras estaba bajo el agua, se dio la vuelta, apuntando sus raíces hacia arriba. Luego, creó balas de púas con sus raíces y ramas. Balas verdes salieron disparadas del río como una ametralladora. Todas las balas de madera sagrada de ella eran radiactivas y llevaban una versión más débil de las células de Leo. Las balas atravesaron la mitad de los cuerpos de los hombres. Los mutantes heridos gritaron de dolor y sacaron las cabezas de bala de sus cuerpos. Como ya vendieron sus almas a un demoníaco Fenrir, su carne y sangre estaban contaminadas. Por lo tanto, la madera sagrada quemó su carne y sangre de la misma manera que quemó a las criaturas no muertas. Sintiendo una amenaza, los mutantes restantes se dispersaron y se sumergieron en el agua para perseguir a Kat. En cuanto a los heridos, permanecieron sobre el río para recuperarse y recuperarse. No sabían que habían caído en la trampa de Kat. Nom nom miau. Como si Kat fuera una criatura marina, sus raíces y ramas se deslizaban en el agua como ángilas. Atraparon una docena de mutantes en el agua y los arrastraron hacia su boca de monstruo. Los mutantes se burlaron y convocaron a sus avatares Dao. Pero cuando estaban a punto de liberar su ki y su esencia, el agua contaminada entró en su estómago y los mutó desde el interior. Los demás también sintieron los cambios. Su piel se corroyó y sus ojos dejaron de funcionar. Todos los que estaban en el agua quedaron cegados. Incluso sus dantianos, meridianos y ki fueron bloqueados cuando su ADN fue destruido y alterado. Las erupciones rojas se extendieron rápidamente y sus músculos se hincharon y distorsionaron. Y mucho menos pelear, ya no podían nadar ni mantener el equilibrio bajo el agua. Kat se tomó su tiempo y recogió su comida. Sacó un anillo de almacenamiento que había robado del almacén de Leo. Ella se había vuelto más inteligente. Ya aprendió cómo funcionan los anillos espaciales. Nom nom miau. Kat se llevó suavemente a uno de los mutantes a la boca. Ella le arrancó la cabeza de un mordisco. Luego, guardó el cadáver en su anillo de almacenamiento. Tintinar como los anillos de almacenamiento no se podían almacenar dentro de otro anillo espacial, algunos anillos permanecieron en el agua. Kat hizo un puchero cuando encontró molestos los múltiples anillos. Aún así, usó una de sus pequeñas ramas para insertar los anillos. Luego, centró su atención en otro mutante mutante. Comenzó el festival Nonom. Los 50 mutantes heridos todavía flotaban sobre el río, mirando el agua contaminada con sangre. Intentaron comunicarse con sus amigos, pero nadie respondió. ¿Con qué diablos estamos peleando? Uno de ellos le preguntó a su colega. No lo sé. ¿No se supone que es sólo un monstruo vegetal? Está sólo en la octava etapa. ¿Puede un monstruo vegetal de octava etapa realmente luchar bajo el agua? Como dije, no lo sé. Las tropas entraron en pánico. Se miraron, incapaces de tomar decisiones. Los quasi-inmortales desaparecieron misteriosamente y la mitad de su unidad perdió contacto con ellos. Empezaron a entrar en pánico. Uno de ellos se volvió hacia el ejército principal. Huyó del lugar y gritó a los demás. Voy a pedir ayuda. No te quedes flotando allí y mires. Sigue atacando incluso si es al azar. Punto punto punto. Los hombres fruncieron el ceño porque no tenían que escuchar la orden del chico. Sin embargo, sus palabras tenían sentido. Todos convocaron a sus avatares Dao. Utilizaron sus técnicas únicas y lanzaron varias habilidades de proyectiles al río. Una andanada de bolas de fuego, huracanes de llamas, meteoritos terrestres y bestias de lava cayeron al río, provocando explosiones aleatorias. El río hirvió. Las burbujas estallaron en la superficie mientras explosiones y fuentes estallaban una tras otra. ¡Miraya! El truco funcionó. Kat saltó del río y huyó hacia un bosque cercano. Los mutantes se burlaron. Dejaron de atacar y persiguieron a Kat. Silbido. Una cúpula violeta resurgió detrás del grupo. Como si se convirtiera en un portal, Evie salió de él. Detrás de ella había cinco hombres morados de cuatro brazos. La siguieron sin vida como si fueran maniquíes. ¡Oh, todavía estás aquí! Evie suspiró profundamente mientras estaba un poco decepcionada por la actuación de Kat. Pensó que Kat podría encargarse de todos ellos sola. Desafortunadamente, la criatura aún carecía de experiencia en combate. La chica Lich agitó su bastón, señalando a los hombres heridos. ¡Ve y elimina la vida de tus antiguos colegas! Los cinco mutantes morados de cuatro brazos abrieron mucho los ojos. En lugar de tener globos oculares, una llama púrpura se encendía dentro de las cuencas de los ojos mientras una parte de su piel se reducía al hueso. Los mutantes casi inmortales se habían convertido en no muertos. Los mutantes rugieron y comenzaron a usar sus habilidades con sus antiguos amigos. Estos últimos gritaron de miedo antes de que la estampida devorara sus vidas. Un minuto después del regreso de Evie, los mutantes restantes fueron eliminados, excepto un tipo que había huido antes. Cuando terminó la terrible experiencia, Kat corrió de regreso al lado de Evie. Ella gimió y lloró cuando su cuerpo vegetal quedó quemado y marcado por el bombardeo anterior. Aunque las heridas sanaron lentamente, ella siguió aulando. ¡Miau-miau! Evie negó con la cabeza. Se sentó encima del cuerpo del monstruo y acarició la cabeza humana de Kat. Está bien. La pelea ha terminado. Estamos a salvo. ¿Y Maullar? Sí. Me deshice de ellos. Ya nadie puede hacerte daño. Punto punto punto. El gato dejó de llorar. Luego, le sonrió a Evie con una sonrisa maliciosa. ¡Nom-nom-miau! La expresión de Evie cambió. Ella cruzó el dedo índice. No, Kat. Mis nuevos soldados no son tu comida. Puedes comer lo que mataste, pero no puedes llevarte mi botín de guerra. Kat bajó la cabeza. Luego se arrastró hasta el agua para buscar los cadáveres. Evie se rió amargamente. Se preguntó qué tipo de enseñanza le había dado Leo a Kat cuando estaba muy malcriada. Capítulo 190 Turista pedófilo que intenta acosar sexualmente a una niña durante un evento de Ayoen filmado por un hombre de Florida disfrazado de oso pedófilo. BZZZ Mientras monitoreaba a los tejones de lava, Essen escuchó la transmisión de voz de Evie. Su voz parecía emocionada. Maestro, vi un inmortal celestial terrestre, 95 cuasi-inmortales y un montón de insectos volando hacia usted. Essen arqueó las cejas. Se dio la vuelta y planeó enviarle una voz telepática a Leo. Desafortunadamente, aún no había regresado. Como Leo no estaba presente, Essen no tenía a nadie a quien quitarle la responsabilidad. Me. Qué problemático. Oh, espera. Podemos hacer esto. Essen confiaba en que podría aplastar fácilmente a todos los inmortales de la Tierra Celestial siempre que lucharan individualmente. Pero de repente recordó que aún no había probado los nuevos juguetes de Leo. Ella respondió a Evie. Procede según lo planeado. Ve a buscar a nuestros camaradas a casa. Yo cuidaré a las mascotas de ese vejete. Si señor. Apóstrofo. Evie y Kat continuaron dirigiéndose hacia el sur según lo planeado. En cuanto a Essen, se estiró y bostezó. Luego, informó a todos, incluidos los tejones y las chicas domadoras. Escuchen, humanos. Algunos inmortales idiotas que buscan la muerte y se han pegado al trasero lanzarán un asalto a gran escala aquí esta noche. En lugar de patrullar por todas partes, díganles a todos que formen filas y se reúnan hacia el sur. Ustedes, chicas y estos bichos ve a esconderte dentro de la inútil tienda de ese vejete. Dile a los adultos que preparen sus armas. Kian Baidu llegó a la frontera del dominio de Leo. Ordenó a sus tropas que dejaran de avanzar. Frente a él, la mística isla portal se alzaba, goteando una cascada hacia el río del cañón. Criaturas grandes y pequeñas salieron de una puerta levantada y cayeron por el tobogán natural. Una vez por minuto aparecían caimanes, cacatúas, peces raros y animales terrestres muertos. Debajo de la isla voladora, una tenue capa de niebla cubría todo el dominio. La fuerza remanente de las nupes de la tribulación celestial permaneció en el área, fortaleciendo la niebla con una suave electricidad estática. Sin embargo, rayos verdes, morados, amarillos, naranjas e incluso rojos ocasionalmente destellaban dentro de las nupes debajo de la isla voladora. Flotando sin miedo bajo las nupes de la tribulación estaban los 50 caballos de pesadilla, liderados por Ricardo. Permanecieron en su forma de bestia, ocultando sus verdaderas habilidades. Todos se reunieron al sur de la frontera del dominio, frente a las tropas de Kian Baidu. En el suelo, 50 unicornios formaron filas, parados juntos en una formación cuadrada. El líder de esta unidad, Taxi, ya se había transformado en humano. Estaba parado en la azotea de la tienda general de Leo. Detrás de Taxi, Hua Giassan, Anao, Anmen, Shun Wan, Dong Fan Mei, Tiger Swordsman y el perezoso idiota Wu Wu y sacaron su nuevo arsenal. Dentro de la tienda general se escondieron los jóvenes discípulos de Life Sword Sect y Amazonian Santuary. Echaron un vistazo afuera mientras estaban parados detrás de las ventanas de vidrio. Entre ellos, Yao Kiki y los tejones de lava recién reclutados se escondieron allí, sirviendo como última línea de defensa. En cuanto a Essen y Mark, el primero descansaba en una cama de playa, junto a los árboles blancos mientras Mark servía como un abanico humano, generando un viento ventoso hacia Essen con su Ki mientras preparaba un cóctel para su maestro. Mezcló torpemente un plátano de arena dorada, un tomate gin ártico, hierbas inmortales y fluido gin para crear una bebida fría poco común. El duro no pareció molestarse por los invasores. En las estatuas de los guardianes fingían estar sin vida. Sin embargo, sus ojos se curvaron hacia arriba, burlándose de los mutantes que se acercaban. Mientras tanto, Kian Baidu les dio a los truenos unicornios y las pesadillas una mirada significativa. Todos estos monstruos de la novena etapa eran una amenaza para su unidad casi inmortal. Sólo él podría derrotarlos. Sin embargo, lo que más preocupaba a Kian Baidu eran los dos jóvenes cerca de las tierras de cultivo del sur. Parecían demasiado relajados y Kian Baidu no podía medir su fuerza de combate. ¿Son inmortales? Eso no puede ser posible, ¿verdad? No creo que esta planta mortal tenga suficientes recursos de cultivo para nutrir a un inmortal, y mucho menos a un quasi-inmortal. Si lo hubieran hecho, si Tunantian y Ianshiang habrían ascendido hace mucho tiempo. Kian Baidu se deshizo de su teoría de que ese nimar que eran inmortales. Creía que tenían un artefacto que ocultaba su base de cultivo. Escaneó el dominio y encontró edificios interesantes, como la Torre de Cristal, el edificio del estacionamiento, los apartamentos y el centro comercial. Lo que más le interesaba era el corazón de piedra espiritual. Ese corazón de piedra espiritual, ya veo. Ese debería ser el trabajo de inmortal Florida Man. ¿Está aquí el hombre de Florida? Sondeando el dominio, Kian Baidu potenció su voz con su ki, rugiendo. Soy Kian Baidu de la tribu Gor. Tráeme a tu líder. Su voz vibró en el aire, provocando un terremoto. Los caballos se estremecieron ante la intensa voz. En cuanto a los ancianos débiles, les sangraron los oídos y todos los que estaban en la azotea del centro comercial se desplomaron en el suelo. Los maniquíes del centro de reciclaje se pusieron manos a la obra. Trajeron nuevas píldoras curativas, las píldoras esperanza y sueño de máxima categoría, para alimentar a los ancianos heridos. Todos tomaron uno y se quedaron dormidos en el acto. Incluso Hua Giasan y Dong Fan Mei no pudieron soportar la voz de Kian Baidu. Los maniquíes los llevaron al centro comercial por la puerta trasera y los dejaron descansar. Luego, visitaron al armero y buscaron rifles terminados en el interior. Después de armarse, regresaron a la azotea, reemplazando a las fuerzas defensivas. No sólo reaccionaron ante los intrusos los maniquíes del centro de reciclaje, sino también los maniquíes del almacén y del granero. Sin embargo, en lugar de unirse a las fuerzas de combate, sirvieron como oficiales de logística, llevando los alimentos y artículos necesarios al centro comercial. Un minuto después no salió nada del lado de Leo. Sólo los ponis permanecieron alerta. Al ver que nadie respondió, Kian Baidu creyó que Leo podría estar escondido o ya se había escapado. No está él aquí. O mejor dicho, es el hombre de Florida uno de los dos. Kian Baidu miró a Mark. Había oído hablar de Leo antes y la información decía que era un hombre mayor con una larga barba blanca y cabello blanco. Sin embargo, este chico parecía ser un adolescente, lo que no encajaba con la descripción. Aún así, cualquier cosa podría pasar en este mundo. Kian Baidu supuso que podría haber consumido medicamentos para reducir la edad del clan Tam. Necesito asegurarme de que no sean inmortales. Los agarraré yo mismo. Kian Baidu descendió y aterrizó a 50 metros de Esen y Mark. El primero pisoteó hacia el dúo. Mocoso. ¿Dónde está el hombre de Florida? Esen, que se había cambiado de ropa por el uniforme del dominio, se levantó casualmente. Se puso un traje negro y se ajustó las almohadillas para los pechos antes de mirar a Kian Baidu. ¿Quién pregunta? Preguntó Esen. Kian Baidu le dio a Esen una mirada significativa. Cuando logró ver su rostro bajo la luz de la luna, notó el hermoso rostro sobrenatural de un alto elfo. Sus ojos movieron automáticamente hacia su pecho, que sobresalía bajo su camisa y traje. El mutante babeó. Él la deseaba. Niña. ¿De qué secta eres? Esen puso los ojos en blanco, no respondiste mi pregunta. Ja. Soy Kian Baidu, el jefe de la tribu Gor. Tú, pequeña, deberías rendirte ante mí cuando tengas la oportunidad. Incluso te convertiré en una de mis concubinas y garantizaré tu estatus y riqueza. La expresión de Mark se volvió oscura. Casi se arranca la ropa con los ojos vendados debido a la ira. Esen levantó la mano e impidió que el chico Duyan actuara. Continuó jugando con Kian Baidu. ¿Tú? ¿Acogerme? Al menos deberías mirarte en el espejo y limpiarte los ojos con agua de orina. ¿Crees que un viejo feo como tú me merece? A Kian Baidu le gustó el tono de Esen. Esperaba romper la mente a Esen en su primera noche de bodas. Puede que no lo sepas, pero soy inmortal. He trascendido las limitaciones y leyes de este mundo. Ahora tienes dos opciones. Semiconcubina voluntariamente o te cortaré las cuatro extremidades y te usaré como mi baño personal. Esen suspiró profundamente. Ella sacudió su cabeza. En serio, los hombres son iguales en todas partes. Bueno, excepto ese viejo. Pensando en Leo, Esen sonrió levemente. Le resultaba cómodo aprovecharse de sus dominios. Además, él nunca intentó forzarla. Esen no se dio cuenta de que su sonrisa feliz excitó aún más a Kian Baidu. Él se rió y se acercó a ella. Brillar de repente, Mark sacó una espada bastarda gigante de su anillo de almacenamiento y la estrelló contra el suelo entre Esen y Kian Baidu. La ropa con los ojos vendados no logró ocultar la luz brillante de los ojos rojos y brillantes de Mark. Aléjate de mi maestro, demonio. Mark miró a Kian Baidu. El jefe mutante encontró divertido al niño. Se rió de Mark. ¿Eres hombre de Florida? Mark resopló. Debido a varias emociones, gritó. Y si digo que lo soy. Bien. Auge. Un puño llegó a la cara de Mark. Kian Baidu lo golpeó y le arrancó la cabeza de los hombros. Punto punto punto. Kian Baidu frunció el ceño y miró su puño. La respuesta de su golpe fue extraña ya que no sintió ningún ki o fuerza defensiva de Mark. Al notar que a Mark le faltaba la cabeza, Kian Baidu se echó a reír. ¡Qué zanfarrón! Si eres un mortal, deberías haberte mantenido al margen de nuestros asuntos. Bueno, aunque ya es demasiado tarde para ti. Kian Baidu dirigió su atención a Esen a continuación. Tu novio está muerto, femenina. Ven a mí obedientemente. Esen se cruzó de brazos. Ella resopló. En primer lugar, ese chico es mi sirviente, no mi novio. En segundo lugar, cuando luchas contra un Duryan, primero debes destruir su alma, no atacar su cabeza. Después de todo, sus cabezas son reemplazables. ¿Qué? Esen se recostó en su cama de playa. Ella tomó un sorbo de su cóctel, lo que estoy tratando de decirles que la cagaste. Auge. De repente, el cuerpo decapitado de Mark recogió la espada bastarda y la lanzó hacia Kian Baidu a la velocidad del rayo. La hoja golpeó directamente su estómago, pero no logró atravesar su piel. Kian Baidu fue enviado a volar 500 metros hacia el cielo antes de recuperar el equilibrio. Pero cuando volvió a mirar a Esen, ya no pudo encontrar el cuerpo decapitado de Mark. La cabeza de Mark reapareció a 100 metros de distancia, frente a Kian Baidu. En cuanto a su cuerpo, ya estaba por encima del chico. La venda de los ojos había desaparecido. Kian Baidu finalmente pudo ver el rostro de Mark. Mark no tenía ojos físicos. En las cuencas de sus ojos había dos relámpagos rojos brillantes, mirando directamente al alma de Kian Baidu. Se manifestó un nuevo físico, utilizando la cabeza de Mark como núcleo. Un cuerpo rojo hecho de electricidad roja ganó masa mientras que el cuerpo físico de Mark emitía una llama negra. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El aura negra del cuerpo decapitado de Mark reveló su verdadera fuerza. Al sentir el poder de su oponente, Kian Baidu quedó aterrorizado. Rayo rojo de la tribulación. No eres un mortal. Mark refunfunó. Su físico relámpago se teletransportó y agarró el cuello de Kian Baidu. Tú, obviamente. ¿Crees que un mortal puede sobrevivir después de escuchar tu grito de cerca? No usaste mucho tu cerebro, ¿verdad? Zaaac usando su ki puro, Mark desató una corriente eléctrica roja a través del cuerpo de Kian Baidu y lo frió. Al mismo tiempo, el cuerpo decapitado de Mark blandió la espada bastarda hacia abajo, partiendo el cuerpo de Kian Baidu desde la cabeza hasta la ingle. El cuerpo del jefe mutante fue cortado por la mitad mientras lo quemaban hasta quedar crujiente. Mark soltó el cuello cortado de Kian Baidu. El cuerpo se disipó en cenizas negras. A pesar de la destrucción del cuerpo de Kian Baidu, los ojos de Mark movían alrededor, buscando el alma y el nuevo físico de su oponente. Silbido. Emergió una cúpula carmesí que envolvió el dominio de Leo y las tropas de Kian Baidu. Las llamas de las barreras del techo de la cúpula cayeron y condensaron una nueva masa. Como Mark esperaba, Kian Baidu aún no estaba muerto. La masa de llamas condensó el nuevo cuerpo de Kian Baidu. Reapareció frente a sus tropas con toda su ropa intacta. Su piel estaba ligeramente carbonizada, mientras que de su cuerpo salía humo. Sin embargo, todas las heridas sanaron instantáneamente en segundos. Mark chasqueó la lengua. Había luchado contra inmortales antes y matarlos no fue fácil. Para matar a un inmortal, primero necesitaba destruir o desactivar el dominio de su oponente. En el suelo, Esen había estado observando la pelea y estaba un poco decepcionado por la indecisión de Mark. Ella se quejó. No uses simplemente tu fuerza bruta contra un inmortal. Usa todo lo necesario para romper o destruir el dominio de tu oponente. Si no puedes, pierdes. Mark recomendó al recordar el truco. Maldijo en su mente. Me estoy oxidando. Su físico de rayo rojo y su cuerpo sin cabeza activaron sus habilidades de dominio al unísono. Una cúpula de sangre y una isla al revés cirujano de la nada. La superficie de la isla al revés era un cementerio. Las tumbas y las tumbas estaban dispuestas desordenadamente mientras el suelo negro gemía como si estuviera embrujado. En el centro del cementerio había una estatua de un jinete sin cabeza, que sostenía una larga guadaña y un manojo de cabezas. La isla voladora flotaba sobre las tropas de Kian Baidu. También expandiendo lentamente una niebla negra para ocultar su existencia. Al mismo tiempo, el dominio de sangre lo cubró. La barrera del dominio sanguíneo y el dominio de la llama carmesí se superpusieron. Cuando ambos dominios chocaron, sus cuerpos reales se vieron afectados. Kian Baidu se estremeció y miró por encima de él. Un símbolo de guadaña flotaba sobre su cabeza como si hubiera sido maldecido por el dominio de sangre de Mark y la isla cementerio al revés. Viceversa, el cuerpo decapitado de Mark quedó atrapado en llamas carmesí. Afortunadamente, la llama negra anuló los efectos de la quema y el rayo rojo del alma de Mark devoró la llama más débil como combustible. Cada vez que los inmortales superponían sus dominios, podía decir que lado tenía ventaja. El rostro de Kian Baidu se oscureció al descubrir que su oponente era inmune a la llama carmesí. Cambiando su estrategia, Kian Baidu eligió otra habilidad. No importa cuál sea tu base de cultivo. Mientras tenga un dominio de alma que pueda contrarrestar tus cartas de triunfo, puedo matarte, uuuh. Estallido. Antes de que Kian Baidu pudiera terminar sus frases, Mark sacó uno de los rifles distribuidos por Leo y le disparó a Kian Baidu con una bala de madera sagrada encantada. Le atravesó la garganta directamente, cortándole la voz. Mark chasqueó la lengua cuando falló su puntería. Reajustó su puntería. Kian Baidu ya tuvo suficiente. Se culó la garganta y bramó. Todas las unidades, carguen. Mátenlos a todos. Quasi inmortal, desháganse a esos monstruos de la novena etapa. En cuanto al resto de ustedes, destruyan todo. Las tropas dejaron de observar. Como habían sido testigos de la fuerza de Mark, nadie frenó sus habilidades. Capítulo 191 Un hombre de Florida demandó a alborotadores muertos a favor de la guerra por asaltar su centro comercial y sus empleados lo mataron a tiros. Capítulo 191 Un hombre de Florida demandó a alborotadores muertos a favor de la guerra por asaltar su centro comercial y sus empleados lo mataron a tiros. ¡Oh, cielos! ¿Lo han hecho, Muña? ¿Quién los va a ayudar, Muña? En la plataforma del portal del reino místico, las tres estatuas se rieron de los invasores. Se miraron el uno al otro. El ángel de alas negras se encogió de hombros, piedra, papel o tijera. El Catulu no estuvo de acuerdo. Eso no es justo, Muña. Solo puedo hacer tentáculos. Elige otro método, Muña. El Fenrir también jadeó y sacó la lengua, fingiendo ignorancia, ¿quieres mis patas, guau? Punto punto punto. Como no sintieron la necesidad de participar en esta pelea, el trío se atribuyó la responsabilidad mutuamente. Sin embargo, como tenían la misma opinión, no pudieron llegar a un acuerdo. El ángel con la cara palmada. Luego miró a sus tres concubinas, incluido el nuevo miembro. Kian Kian, que perdió su alma y se convirtió en un golem de piedra, todavía estaba sentada en el regazo del ángel. Su mirada apática miraba a lo lejos. Miau Meou acarició la cabeza de la niña. Luego, le inyectó un fragmento de su alma. El cuerpo de Kian Kian se sacudió como si hubiera sido electrocutada. Un segundo después, miró a su alrededor y encontró a su nuevo maestro. En lugar de entrar en pánico o hacer un escándalo, asintió hacia Meou Meou. Ella perdió todos sus recuerdos anteriores. El único instinto de Kian Kian fue seguir las instrucciones de este ángel. Después de convertir a Kian Kian en un completo esclavo, Meou Meou le dio la primera orden. Nuevo orden para ti. Servirás a Lord Floridaman como tu nuevo amo, ya que él también es mi amo. Por ahora, quiero que tomes el ascensor hasta el primer piso. Cuando llegues, pretenderás ser una estatua de fuente. En la entrada del centro comercial. Si los intrusos logran entrar desde el frente, será tu deber detenerlos. ¿Entendido? Kian Kian asintió. Se bajó del regazo del ángel y encogió su físico. Con determinación, entró en el ascensor y bajó al primer piso. Tras la señal de Kian Baidu, el ejército mutante cargó hacia las pesadillas y los unicornios del trueno. Ninguno de ellos tenía miedo de los monstruos. Taxi transformado en un humano con cuerno de unicornio. El cuerno plateado brilló y disparó un rayo amarillo contra el mutante casillín mortal entrante. El rayo alcanzó al cultivador demoníaco, pero salió ileso. El mutante rugió y manifestó su hacha de fuego. Bajó, apuntando a la cabeza de Taxi. Tintinar Taxi detuvo el golpe con su bocina. Mientras lo hacía, sacó su rifle y apuntó a la cara del mutante. Aplastar. A diferencia del ingenuo Duyán, Taxi había pasado por innumerables batallas en el reino místico. Sabía cuándo debía desatar un ataque total para acabar con un enemigo fuerte. Inyectó la bala de madera sagrada en la recámara con energía de rayo amarillo. Luego, apretó el gatillo. Auge. El rifle y la bala de madera sagrada amplificaron la energía y desataron un rayo láser naranja. Al recibir un disparo en la cara, la cabeza y la parte superior de los hombros del casillín mortal se derritieron. Su alma fue pulverizada sin posibilidad de recuperarse. Así, Taxi reclamó la primera muerte. Luego exhaló un largo humo blanco por la boca. Aplastar. Consíganlos, muchachos. Aprendiendo de su líder de manada, los otros unicornios del trueno se transformaron en humanos desnudos. Como habían preparado rifles recién hechos en el taller de armería, todos se armaron y apuntaron al cielo. Auge. 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 49 rayos anaranjados ascendieron al cielo y devoraron a los desafortunados mutantes en su camino. Los orgullosos mutantes casi inmortales cayeron uno tras otro. Sin embargo, la mayoría de ellos esquivaron el ataque con facilidad. Después de una descarga, derribaron instantáneamente a seis mutantes casi inmortales y 600 soldados. Los unicornios recargaron sus armas y se prepararon para disparar de nuevo. Pero entonces descubrieron el problema con sus rifles. Las bocas de las armas eran de color rojo brillante. Aplastar. Que alguien vaya de buscar nuevos bone sticks. No podemos volver a usarlos. Los unicornios eran inteligentes. Se dieron cuenta de que los rifles se sobrecalentaban después de inyectar con fuerza la energía del rayo amarillo en las recámaras de las armas. Veinte de ellos patearon el suelo y optaron por luchar en combate cuerpo a cuerpo, mientras que el resto permaneció en el suelo, disparando rayos a sus enemigos. Uno de los camaradas de taxi entró corriendo a la tienda. Ignoró a los discípulos en pánico y fue al armero. Aplastar. Tomaré prestados estos. El tipo agarró todas las armas que pudo y salió corriendo para abastecer a sus amigos. Punto punto punto. Los dos maniquíes en el taller solo miraron al hombre unicornio desnudo. Después de eso, sacudieron la cabeza y continuaron fabricando más rifles y balas. En el cielo, Ricardo y 49 miudmares nos molestaron en usar las armas de Leo. Todos se transformaron en musculosos hombres de bronce con cuernos de unicornio negro en la frente. Curiosamente, después de transformarse, todos llevaban un pañuelo rojo y ropa interior de bikini ajustada. Al ver al ejército cargando, Ricardo se dio vuelta e hizo una pose. Los demás también hicieron lo mismo como si coreografiaran los movimientos. Luego, se volvieron sexys y sonrieron a los invasores. Una vez más, todo el equipo estaba sincronizado, realizando un movimiento al unísono. Punto punto punto. El grupo de mutantes y soldados casi inmortales tenía la piel de callina. Debido a la extraña vibra y aire a dos hombres unicornio de bronce, sus movimientos se ralentizaron un poco. En ese momento, los maniquíes en la azotea del centro comercial atacaron. Cargaron sus armas con piedras espirituales y dispararon pequeños rayos láser a los soldados detrás de los casi inmortales. Todos los maniquíes del centro de reciclaje miraban a sus enemigos con lentes brillantes y ensangrentados. Sus articulaciones crujieron mientras recargaban nuevas balas de piedra espiritual, recién acuñadas en la máquina de reciclaje. Debido a que su ki residual era cien veces más grueso que las piedras espirituales estándar, estas nuevas balas eran ligeramente mejores que las balas de madera sagrada normales del armero. ¡Aaah! Debido a que el ataque no fue tan llamativo como el enorme láser, tomó por sorpresa a los soldados de la retaguardia. Cada disparo siempre alcanza a una persona. El físico de un mutante de transformación del alma era tan robusto como el de un cultivador casi inmortal. Aunque recibieron disparos, ninguno murió en el acto. En cambio, hicieron circular su esencia elemental en sus heridas para regenerar su carne. Sus técnicas habituales habrían funcionado si Wajiasan u otros hubieran usado las mismas armas y balas. Sin embargo, los francotiradores eran maniquíes de Leo, que fueron creados a partir de su sistema. Combinadas con las piedras espirituales especiales, las balas fueron catalizadores perfectos para que los maniquíes del sistema tomaran prestado el poder de Leo. Las heridas en los mutantes de transformación del alma se volvieron negras. En lugar de curarse o recuperarse, se infectaron. Pensaban que tenían el físico superior de un demonio. Pensaron que se habían graduado de ser mortales. Sin embargo, el contagioso virus mutante de la carne de las balas rompió las burbujas y les enseñó la dura realidad de este universo. Las balas de los maniquíes podían mutar a las personas de la misma manera cuando tocaban objetos o seres vivos. Nooo. Sus cuerpos se hincharon e hincharon incontrolablemente. Algunas de sus tripas implosionaron y brotaron de sus orificios. Además, sus almas nacientes no podían ser expulsadas de sus cuerpos frescos. Los maniquíes dispararon tranquilamente más rondas. Como tenían mente Colmena, ninguno disparó dos veces a la misma persona. Después de lanzar dos andanadas, las tropas enemigas los alcanzaron. Doscientos cultivadores de transformación de almas aterrizaron en la azotea mientras mil se pararon detrás del edificio del centro comercial. En cuanto a los cuasi-inmortales, se enredaron en un combate cuerpo a cuerpo contra los hombres unicornio. Los maniquíes se dispersaron. Saltaron en todas direcciones mientras disparaban a más mutantes en el aire. Uno de ellos abordó a un mutante cercano y le disparó en la cabeza. Luego, mostró el comportamiento más irrespetuoso al hacer twerking cerca de la cara del enemigo durante el proceso de mutación. Nadie tuvo el lujo de regañar al maniquí maleducado. Todos persiguieron enojados a los robots armados. Desafortunadamente, los maniquíes no sabían volar. Como sólo podían saltar y brincar, la mayoría quedaron atrapados. Los mutantes los golpearon e intentaron romper sus cuerpos en pedazos. Los maniquíes soportaron inexpresivamente los ataques a pesar de que varias habilidades de ki y palmas aplastaron sus extremidades y su torso por la mitad. Sus cuerpos enrojecieron. Entonces explotaron. Una llama negra emergió de los maniquíes autodetonantes y devoró a los cultivadores de transformación del alma que estaban encima de ellos. Varios cientos de cultivadores demoníacos murieron en el acto. Aplastar. La destrucción y las explosiones distrajeron a Taxi y Ricardo. Ambos jinetes rugieron de ira, pensando que acababan de perder a sus camaradas. Pero al momento siguiente, se activó la función oculta del dominio del sistema. Una porción de troncos de pino de hierro en el depósito de chatarras movió automáticamente y cayó en el líquido ácido de la piscina del centro de reciclaje. En lugar de que el estanque derritiera el tronco en piedras espirituales, la madera se convirtió en maniquíes de trabajadores que habían muerto antes. Sus lentes rojas brillaron mientras todos conservaban su memoria. Su mente colmena también aprendió de sus errores y descubrió nuevas tácticas que podían utilizar. Crac-crac. Los maniquíes recién reaparecidos se apresuraron a regresar al lugar donde habían muerto y agarraron sus armas. Reanudaron los disparos contra los invasores alrededor del centro comercial, protegiendo la sede de Leo. Los mutantes circundantes notaron su aparición. Al principio, todos pensaron que eran soldados escondidos del edificio de Leo. Como también aprendieron de los errores de sus camaradas, los mutantes lanzaron ataques de Avatar Dao desde una larga distancia, evitando su táctica de ataque suicida con bomba. Varios maniquíes explotaron en llamas negras tras la destrucción. Pero nuevamente, rápidamente consumieron troncos del depósito de chatarra y volvieron a la vida. Uno de los mutantes cuasi inmorales notó la conmoción. También vio cómo el charco de ácido producía nuevos maniquíes. A pesar de estar en combate contra un hombre unicornio, ordenó a sus subordinados. Destruye esa piscina y esa máquina. Están produciendo los golems. Doscientos cultivadores de transformación de almas descendieron del cielo y arrojaron cinco mil bolas de fuego a la estructura. Retumbar. Estalló una llama y el edificio se incendió. Sin embargo, la piscina y la máquina de reciclaje seguían intactas. Estallido. De repente, un maniquí con orejas de gato salió del centro comercial, vestido con el uniforme negro del dominio. También llevaba una docena de trajes negros y corrió hacia el centro de reciclaje. Sin miedo a los ataques aleatorios desde arriba, pasó el traje a los maniquíes recién reaparecidos. Auge. Una de las bolas de fuego le dio en la espalda. Afortunadamente, la demanda neutralizó el daño a su cuerpo. Aún así, el impacto la hizo tambalear hacia adelante. Tan pronto como el maniquí de la tienda de ropa tropezó, los maniquíes masculinos se estremecieron. Su expresión se volvió oscura, como si un matón hubiera atacado a su novia. Crepitar. A pesar de estar enojados, se pusieron el nuevo unifieme. Como si la maniquí de la tienda de ropa conociera sus debilidades, también les hizo guantes y mascarillas de tela. Después de ponérselo todo, se convirtieron en ninjas con traje de negocios. Todos regresaron al campo de batalla. El maniquí de la tienda de ropa asintió con aprobación y huyó al centro comercial, evitando la batalla. Sin embargo, varios cientos de ojos notaron sus acciones y la siguieron. Al instante, los mutantes encontraron la entrada trasera del centro comercial. Sigue a ese maldito golem. Mata a todos los que están dentro. Los mutantes de transformación del alma lanzaron sus ataques al siguiente edificio principal. Más explosiones envolvieron el edificio del centro comercial. Sin embargo, las ventanas de vidrio y las paredes no se vieron afectadas por sus golpes. Auge. De repente, una estatua negra salió disparada desde la puerta trasera del centro comercial. Luego volvió a transformarse a su tamaño original. Kian Kian, la nueva estatua de Gárgola, hizo su debut como guardiana del centro comercial de Leo. Miró a su alrededor y abrió sus cuatro brazos. Luego, apretó los puños. Grieta se desató una habilidad de dominio de Kian Kian. 500 soldados de transformación de almas sobre los centros de reciclaje y una docena de hombres detrás del centro comercial fueron aplastados por algo invisible. Sus cuerpos fueron aplastados como panqueques. Sin embargo, la habilidad de Kian Kian no era omnipotente. A pesar de matar tanto, no podía usarlo repetidamente. Después de soltar sus manos, los brazos de Kian Kian se rompieron. Miró sus brazos de piedra agrietados por un momento y se concentró en curar su nuevo físico. Mientras sanaba, uno de los invasores la reconoció. Él gritó. Señora Kian Kian. ¿Por qué hay tanto ruido afuera? Gao Ian abrió los ojos. Había comido la píldora Dantian de Florida de Leo y aún no había digerido completamente los efectos de la píldora. Sin embargo, su cultivo avanzó al reino de la formación del alma, también conocido como la sexta etapa. Estaba a un nivel por debajo del reino de la transformación del alma. Aunque Gao Ian no estaba listo para salir de la reclusión, detuvo su programa de cultivo y salió de su casa. Tan pronto como salió, el cadáver sin cabeza de un casillín mortal cayó del cielo y aterrizó frente a él, salpicándole sangre en la cara. El taxi también descendió y pisoteó el cadáver por si acaso. Entonces taxi notó a Gao Ian. Le sonrió al chico. ¿Aplastar? ¿Qué pasa, amigo? ¿Acabaste de despertar? Gao Ian sonrió irónicamente. ¿Qué está pasando aquí? El taxi señaló al cielo. Gao Ian miró hacia arriba. ¡Oh! Las pesadillas estaban en combate contra cuasi-inmortales en el cielo mientras los unicornios de taxi luchaban contra otro grupo en el suelo. Sin embargo, miles de mutantes de transformación del alma llovieron sobre el edificio de la tienda principal. Un centenar de ellos corrieron hacia Gao Ian. Uno de ellos convocó a su avatar titán Gao y estaba a punto de golpear a Gao Ian. El adolescente nos molestó en mirar al avatar del titán. Sacó una pistola de su cinturón y apretó el gatillo, apuntando al cuerpo real del gigante sin mirar. Estallido. La pistola de Leo era más poderosa que los rifles producidos en masa. Aunque Gao Ian solo cargó balas de madera sagrada en su cargador, tenía más poder destructivo que la versión del maniquí. El mutante de transformación del alma murió instantáneamente, en cuerpo y alma. ¡Bam! 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 Cuando se hubieran poseídas, rápidamente presionó el gatillo y ajustó su puntería después de cada disparo. En un segundo, vació el cargador. Catorce mutantes más caídos del cielo. Gao Ian bostezó, pero sus manos recargaron un cargador nuevo en menos de un segundo. Miró a taxi mientras disparaba quince tiros más al cielo. ¿Necesito pelear? ¿Tengo que regresar y cultivarme un poco más? El taxi se encogió de hombros. ¿Aplastar? ¿Puedes ayudar? Estamos bajo mano de obra aquí. Necesito más balas. Tengo como, cinco cargadores más, tal vez. Hacer clic. Después de terminar esa frase, Gao Ian recargó el segundo cargador y vació la recámara en el segundo siguiente. En un instante, Gao Ian ya mató a cuarenta y cinco invasores sin siquiera mirar. Taxi le sonrí a Gao Ian. ¡Aplastar! Le diré a mi chico que te traiga munición. Gracias. Taxi pateó el suelo y abordó a otro casillín mortal cercano. Él y su colega procedieron a matar al pobre hombre a golpes. Gao Ian se rió y sacó un sable de luz. Lo arrojó frente a él y lo controló con su ki. Quien. El sable de luz activado flotó en el aire, actuando como la espada voladora de Gao Ian. Recargó otro cargador y continuó disparando. ¡Guau! Tengo un poco de sueño. Quiero volver al mundo de mis sueños y entrenar de nuevo. La píldora Dantean de Florida estaba en acción. Gao Ian ya pasó cien años en el entrenamiento de sus sueños en varias armas de fuego. Era cuestión de tiempo que se convertiría en el inmortal John Wick. Capítulo 192 Netflix anunció que la nueva película Angover se basaría en la historia real de un hombre de Florida que se despertó después de una guerra alienígena. Capítulo 192 Netflix anunció que la nueva película Angover se basaría en la historia real de un hombre de Florida que se despertó después de una guerra alienígena. El ángel de alas negras Meou Meou cerró los ojos y observó la lucha con sus sentidos. Al ver el bajo rendimiento de los maniquíes, frunció el ceño. ¿Por qué los maniquíes son tan débiles, Muña? Pensé que eran más fuertes que los inmortales de mala calidad, Muña. Se quejó Munian. Meou Meou también tuvo los mismos pensamientos. Pero después de mirar mejor, se dio cuenta de algo. Nuestro señor está demasiado lejos de nosotros. Los maniquíes ejercen su máximo potencial. Son más fuertes cuando nuestro maestro está cerca. Pero Máster no nos ha construido una torre de pilón para nosotros, Muña. Muñan se refirió a la torre de cristal con el corazón de piedra espiritual. Había estado suministrando a este dominio abundante Qi Yin Yang. Sin embargo, en comparación con la presencia de Leo, su suministro de energía era insignificante. El ángel suspiró profundamente. Aún no es suficiente. El consumo de energía de la llama del purgatorio es demasiado grande. Piensa en una batería. Cuando muchos aparatos eléctricos están activos a la vez, la batería se agotará rápidamente. Además, Miau Miau abrió los ojos y se puso de pie. Luego, caminó hacia el borde de la platía. ¿Lo has sentido? ¿Sentir qué, Muña? El ángel miró hacia las estrellas. Su expresión se volvió oscura. Los ojos que nos miran desde arriba. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Las estatuas de Fenrir y Catulbo abrieron mucho los ojos. Luego, miraron hacia arriba. Entonces, notaron la anomalía. Aunque el cielo nocturno estaba lleno de estrellas, los tres detectaron una leve intención asesina desde muy lejos dirigida hacia ellos. La estatua de Fenrir reconoció instantáneamente la mirada. El par de ojos vino de alguien de su raza. La estatua de Fenrir tenía colmillos. Bajó su postura y se preparó para viajar al espacio. Sin embargo, la estatua de Catulbo saltó y presionó el cuerpo del lobo como si un luchador profesional realizara un movimiento final. El lobo estaba aturdido y mareado. Sus ojos giraron. Catulbo volteó cómicamente la estatua del lobo y lo inmovilizó. Entonces, uno de sus tentáculos contó la caída. Uno, dos, tres. Din din din. Muña. La estatua de Fenrir volvió a sus sentidos. Miró al gato y ladró. ¿Qué estás haciendo, guau? Nuestro maestro no está aquí, Muña. Hasta que él regrese, no habrá gran pelea, Muña. Punto punto punto. El ángel asintió con aprobación, tiene razón, perrito. Estamos funcionando con una batería de reserva en este momento. Mira a mi niña. Aunque recibió una mejora de mi parte, no puede usar toda su fuerza. Mientras charlaban, un aluvión de bolas de fuego, lanzas de fuego, ruedas de fuego y huracanes de fuego descendieron sobre Kimak-Kian. Soportó los ataques aleatorios y salió con un leve crujido en el pecho. Al darse cuenta del daño a su subordinado, Meou Meou dejó escapar un largo suspiro. Nos estamos quedando sin energía. Tenemos que asumir que nuestro maestro no regresará pronto. Ayudémoslos y terminemos esto rápidamente. El ángel desapareció. Reapareció en medio del ejército de Kian Baidu. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La aparición de la estatua gigante sorprendió a los mutantes de transformación del alma. Gritaron y convocaron a sus avatares Dao. Meou Meou desenvainó una larga katana y emergió una cúpula oscura que cubría a todos los que se encontraban dentro del dominio de Leo. Luego lo giró una vez y enfundó la katana. Silbido. La cúpula de oscuridad desapareció, revelando el resultado del ataque. ¿Eh? ¿Eh? Dos mil mutantes de transformación del alma y treinta élites quasi-inmortales fueron divididos por la mitad. Abrieron mucho los ojos mientras sus cuerpos se dividían verticalmente. Además, sus almas quedaron atrapadas dentro de sus cuerpos moribundos. En un ataque, la estatua del ángel derribó al 25% de las tropas de Kian Baidu. El ángel regresó a la platía. Dejó escapar un largo suspiro y arrojó su trasero sobre su trono. Luego se quejó. Me he quedado sin energía. Ustedes dos son los siguientes. Está bien, Muña, y Guau. Las dos estatuas de bestias parecían vacilantes porque no querían quedarse sin energía. Aún así, para proteger el lugar de Leo, tomaron medidas. Tanto el lobo como el gato saltaron de la plataforma del portal místico. Kian Baidu miró hacia el campo de batalla mientras detenía los ataques de Mark. La batalla no fue bien para su bando. Los hombres con cuernos se unieron y aislaron a sus élites casi inmortales en un combate 3 contra 1 o 2 contra 1. También usaban armas de largo alcance, que siempre eliminaban a uno o dos guardaespaldas de élite por disparo. Habían pasado 10 minutos de pelea, pero su número se redujo a la mitad. En cuanto a las bajas de la otra parte, sólo los golems de madera fueron destruidos. Aún así, cada vez que eran destruidos, autoexplotaban, matando a una docena de mutantes de transformación de almas a la vez. En cuanto a los daños a la propiedad, fueron inútiles. El edificio del centro comercial permaneció intacto, mientras que el centro de reciclaje sólo sufrió daños leves por quemaduras. A este ritmo, sus fuerzas serían aniquiladas. La humillación de perder ante una fuerza diminuta con menos de 200 combatientes lo enfureció. Hombre de Florida. Confundiendo a Mark con Leo, Kian Baidu rugió y usó su carta de triunfo. Sacó una pastilla negra de su anillo espacial y se la comió. Tan pronto como la pastilla entró en su estómago, su piel se volvió negra. Su físico creció mientras todo su bello corporal caía. Mark se alejó de Kian Baidu cuando sintió que algo andaba mal. Desde su punto de vista, Kian Baidu daba un aire de criatura demoníaca de otro mundo. Dos cuernos negros crecieron de las sienes de Kian Baidu. Sus mandíbulas se extendieron hacia adelante como una bestia salvaje. Todos sus músculos se hincharon mientras sus vasos sanguíneos se expandían y alargaban. Dos alas demoníacas emergieron de su espalda. En cuanto a sus piernas, los huesos y las articulaciones se transformaron, convirtiéndose en enormes patas de cabra. A Kian Baidu le tomó sólo dos segundos transformarse de un mutante de cuatro brazos a un demonio de cuatro brazos de diez metros de altura con cara de perro. La conciencia de Kian Baidu se desvaneció y fue reemplazada por puro instinto primario. Aulló y cargó contra Mark. La cabeza principal de Mark dejó una imagen residual y se teletransportó dos metros detrás del demoníaco hombre lobo. Su brazo de relámpago rojo atravesó la espalda de Kian Baidu y desató el relámpago rojo de la tribulación sobre él. Auge se produjo una explosión. Sin embargo, fue el brazo de Mark el que explotó. En cuanto a Kian Baidu, resultó ileso. El cuerpo decapitado portaba la espada bastarda de Mark. Golpeó, apuntando al cuello de Kian Baidu. Sonido metálico seco. En lugar de cortarle el cuello al demonio, el precioso artefacto de Mark se partió por la mitad. Además, el cuerpo se estremeció. Mark frunció el ceño al sospechar algo. Mientras apretaba su brazo perdido, disparó un rayo transparente a Kian Baidu. BZZZ. La electricidad golpeó al demonio, pero fue Mark quien sufrió el daño. Ya veo. Una habilidad de dominio de reflexión de ataque, esto es problemático. Mark regeneró su brazo perdido y volvió a colocar la cabeza en su cuerpo físico. Luego, voló hacia la isla voladora invertida, dirigiéndose a la estatua de Duyan en el cementerio. La estatua reaccionó. Se movió y saltó fuera del cementerio, volando hacia su amo. Luego, los dos extendieron su dedo índice y se tocaron suavemente las yemas de los dedos. FUSIÓN. La estatua del jinete se fusionó con Mark. La isla voladora zumbó y generó una fuerza de gravedad, empujando a todos en el cielo hacia el cementerio. Al mismo tiempo, Mark surgió como un caballero negro montado en un caballo de guerra blindado. Cuando terminó la transformación, Mark no persiguió a Kian Baidu. Tiró su preciosa espada bastarda y sacó una larga guadaña del porta-armas de la silla. Lo giró sobre su cabeza para calentarlo. Retumbar. La fuerza de gravedad de la isla invertida tenía mente propia. Llevó directamente a Kian Baidu hacia el cementerio. Mark persiguió al demoníaco hombre lobo. Aunque no podía dañar al demonio, podía aislar al demonio de la Tierra Celestial y proteger a sus aliados más débiles en el campo de batalla. Esen todavía descansaba en una cama de playa, observando el caótico campo de batalla junto a los árboles blancos. Aunque Esen parecía vaga, trabajó más duro que nadie. Ella había estado manteniendo una cúpula transparente, cubriendo las granjas y la variedad de árboles blancos. Este dominio hizo que todo lo que había dentro fuera invisible. Además, generó la ilusión de una tierra de cultivo en llamas, engañando a los invasores. Además de proteger las tierras de cultivo, vigilaba a los unicornios y las pesadillas en el campo de batalla. Cada vez que los mutantes los hirieron gravemente, ella los arrastraba en secreto dentro del dominio y transfirió algo de esencia y lina a las bestias, curándolas en el proceso. Luego los echó. Mientras monitoreaba el campo de batalla, miró a Mark para ver cómo le iba al niño contra una tierra inmortal. Estaba un poco decepcionada. Ella pensó que Mark derrotaría a Kian Baidu fácilmente, pero esto último era anormal. ¿Qué señor supremo respalda a ese tipo? ¿Un demonio? ¿Un Fenrir? ¿O Andos? A Essen le vinieron a la mente varios nombres, como Overlord Lukey, Overlordain y Overlord Anuboke. Aunque nunca los había conocido en el pasado, era consciente de su existencia ya que su antiguo mentor también era uno de los señores supremos. Debido a las complicaciones y la participación de entidades galácticas, Essen pensó que Mark podría no ser el oponente de Kian Baidu esta vez. Ella se levantó y se estiró. Luego, se frotó la garganta, enviando una transmisión de voz a otro subordinado. ¿Beatrice, cómo te va? La caballero de la muerte Beatrice respondió instantáneamente. Estoy observando la ciudad urraca en este momento, su majestad. ¿Qué pasa con los humanos? No hay peligro. Bien. Vuelve y ayuda a tu hermano. Él está luchando contra la encarnación de un señor supremo o una entidad en este momento. Sabe cómo matar almas, pero no sabe cómo matar a un apóstol. Entendido, su majestad. Regresando ahora, Essen dejó escapar un suspiro de alivio. Ella miró hacia arriba, observando a Mark. Pero cuando Essen miró hacia arriba, alguien accidentalmente entró nuevamente en su dominio. Lo siguiente que escuchó fue el zumbido de un sable de luz cortando la extremidad de una persona. ¡Aaah! Un mutante de transformación del alma se derrumbó sobre su trasero después de perder dos de sus brazos ante Gao Ian. Este último caminó tranquilamente hacia su oponente mientras ordenaba a su sable láser volador que desviara una bola de fuego desde arriba. Apuntó con el cañón de su arma a la cabeza del mutante y apretó el gatillo. Estallido. Otro mutante cayó. Gao Ian se dio la vuelta y salió del dominio invisible como si no sintiera los cambios. Cuando se fue, Taxi corrió al lado de Gao Ian y le suministró un cañón con balas desorganizadas de nueve milímetros. ¡Aplastar! ¡Ahí lo tienes, muchacho! ¡Divírtete aplastando! Gao Ian asintió hacia Taxi, muchas gracias, mayor. Aunque Gao Ian consiguió más munición, primero necesitaba ponerlas en cargadores vacíos. Sin mirar el cañón de munición, Gao Ian pasó siete cargadores vacíos sobre el cañón. Usando sólo su ki, ordenó a la munición que llenara los cargadores. En diez segundos, ciento cinco balas estaban listas para ser utilizadas. Tomó las revistas y comenzó a hacer agujeros mientras abandonaba completamente el dominio. Esen miró a Gao Ian y notó a Tora, quien seguía de Gao Ian como de costumbre. Se volvió hacia ella y se inclinó profundamente. Luego, torpemente persiguió a su novio. Al mirar a Gao Ian, Esen sintió como si lo hubiera visto en algún lugar antes, pero no podía recordarlo. ¿Dónde he visto a ese tipo? Recuerdo a alguien con un estilo de lucha similar, pero no recuerdo, Esen inclinó la cabeza y pensó profundamente durante mucho tiempo. Beatrice regresó al dominio una hora después. Sin embargo, cuando llegó, la pelea casi había terminado. La estatua de Cthulhu y la estatua de Fenrir se unieron brevemente al campo de batalla y mataron instantáneamente a tres mil cultivadores de transformación del alma. Luego se fueron. Los mutantes de transformación de almas restantes fueron devorados por balas aleatorias de los subordinados de Taxi mosqueteros maniquíes. En cuanto a Gao Ian, merodeaba frente a su casa y al centro comercial, eliminando mutantes callejeros en el área. La pelea restante se ubicó en la isla invertida sobre los dominios de Leo. En la isla del cementerio, un hombre lobo demoníaco continuó persiguiendo a Mark en su apariencia de caballero. Beatrice voló al cementerio y se aterrizó detrás del lobo demoníaco. Sacó una espada de 1,5 metros de largo de su pecho. La hoja púrpura emitía un aura negra de muerte y esencia y line extrema, que ningún ser vivo podría usar. Era el aura de la muerte misma. Beatrice se quitó lentamente la venda de los ojos. Con calma abrió los párpados, dejando al descubierto sus ojos negros como boca de lobo. Tan pronto como Beatrice reveló sus ojos, el demonio hombre lobo se estremeció como si hubiera recuperado la cordura. Kian Baidu dio vuelta para ver a Grim Reaper. Sin una luz horizontal violeta brillante y desapareció. Beatrice blandió su espada de la misma manera que lo hizo Meou Meou, menos el dominio de la oscuridad. Entonces, la hoja púrpura retrocedió hacia su pecho. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Kian Baidu no sintió nada. Pero un segundo después, su cuerpo se desplomó en el suelo sin vida. Partículas transparentes de color púrpura salieron volando de su cuerpo como si su alma se hubiera desintegrado. Su capacidad de reflexión de ataque fue ineficaz contra la misteriosa espada de Beatrice. Solo Esen, Yvi y Mark eran conscientes del verdadero terror de este caballero de la muerte. Mark, que todavía llevaba su armadura de caballero, bajó su guadaña. No hizo nada más cómodo que correr en su caballo de guerra, esquivando los ataques aleatorios de Kian Baidu. Canceló su transformación y le escuchó a su hermana. Hermana Bea, ha vuelto. Beatriz asintió en silencio. Ella reveló una leve sonrisa por un momento antes de retomar su habitual cara de póker. Se volvió a poner la ropa con los ojos vendados y cerró los ojos. Te falta entrenamiento. Mark encorvó los hombros, pero luché duro. Te falta entrenamiento. Punto punto punto. Mark quería llorar, pero no tenía lágrimas. Desactivó su habilidad de dominio y la isla del cementerio invertida desapareció. Los ruidos del combate cesaron y la noche recuperó su tranquilidad. No se escuchó ningún aplauso ni celebración por parte del lado del ganador a pesar de que acababan de derrotar a un abrumador ejército de inmortales. Mañana Silvido Leo finalmente regresó al dormitorio de su autobús de batalla. Inhaló profundamente y atesoró el aire viciado del dormitorio principal. Como extrañaba su dominio y a su gente, se bajó del autobús para decirles a todos que papá estaba en casa. Tan pronto como Leo salió del edificio del estacionamiento, encontró un rastro de la matanza de anoche. También encontró a Essen y sus dos secuencias, arrastrando cadáveres de extrañas criaturas humanoides hacia el depósito de chatarra. ¿Qué pasó aquí el granizo? Capítulo 193 Una mujer llamó a la policía por un hombre de Florida por supuestamente acosarla sexualmente, la hizo enamorarse de él y luego la convirtió en su amiga. Ningún bebé ha sido concebido. Capítulo 193 Leo inspeccionó el exterior de sus edificios. Cicatrices de quemaduras y arañazos de espada seguían siendo visibles en las paredes del centro comercial, los apartamentos y el estacionamiento. Aunque no representaron ninguna amenaza para la estabilidad de la estructura, arruinaron la estética y la belleza de estos edificios modernos. Mirar estos edificios le recordó a Leo cuando acababa de comprar un auto nuevo, pero un idiota lo golpeó en la puerta, dejando pequeños rasguños en el auto nuevo. ¿Quién hizo esto? Leo bramó y entró pisando fuerte al centro comercial para revisar el interior y a sus trabajadores. Al entrar al edificio de la tienda principal, Leo encontró una fuente de piedra. Sus piernas se congelaron porque no recordaba haberlo construido aquí. Señor hombre de Florida. Él está de vuelta. Estaban a salvo. Leo frunció los labios. Miró a su alrededor y encontró algunos rostros familiares entre la multitud. ¡Wiii! Gritó Leo. N5-55O-55I-N. Wiii corrió con todas sus fuerzas. Se deslizó con las rodillas, se inclinó hacia adelante y se inclinó al mismo tiempo. Como si hubiera calculado su fuerza, el deslizamiento se detuvo cuando llegó frente a Leo. Como resultado, el anciano alquimista inventó la reverencia deslizante por primera vez. Su leal servidor está aquí, mi señor. ¿Explica la situación? Por supuesto, mi señor. Wiii se levantó y se frotó las manos. Luego contó el incidente de la noche anterior. En el depósito de chatarra, los veteranos de guerra, es decir, los soldados maniquí, se sentaron y descansaron cerca de la piscina de reciclaje. Las grietas y daños de sus cuerpos sanaron rápidamente. En cuanto a los uniformes de dominio que vestían, todavía emitían humo blanco mientras todos pasaban por una serie de bombardeos. El gentil maniquí de la tienda de ropa llevó toallas calientes hacia el grupo. Distribuyó las toallas a los combatientes. Los chicos la miraron y se sonrojaron. Todos los maniquíes seguían mirando a su diosa mientras ella caminaba y comprobaba las condiciones de sus compañeros. Mientras tanto, los no combatientes salieron y limpiaron el campo de batalla. Los maniquíes de almacenes y graneros se ocuparon de transferir, clasificar y filtrar los bienes útiles de los inútiles. Se arrojaron a la piscina basura inútil, como pastillas de cereales normales, comida, ropa usada y armamento común. En cuanto al resto, es decir, piedras espirituales, piedras de esencia, plantas raras, frutas, carne, libros y artefactos, los maniquíes los colocaron en el centro del depósito de chatarra, esperando la inspección de Leo. Eso no fue todo. Como había tantos enemigos, se recogieron cadáveres y sangre en uno de los graneros. Essen se hizo cargo de este arreglo y trasladó los cultivos y otros alimentos del primer granero al segundo edificio. En cuanto al primer almacén, almacenaba cubos de sangre fresca y cadáveres enteros. En cuanto a los militados y mutados, los recogió en anillos espaciales y los puso en el primer granero. Mark y Beatrice estaban ocupados corriendo y recogiendo cadáveres fuera del dominio de Leo. También vigilaron a los jóvenes trabajadores, que salieron a ayudar con la limpieza. Leo salió por la puerta trasera del centro comercial y caminó hacia el depósito de chatarra. Wuyi siguió a su maestro. Cuando Leo encontró los montones de golosinas nuevas, su mal humor desapareció. Una brillante sonrisa volvió a su rostro. Tanta basura para reciclar. Excelente. Wuyi y los jóvenes trabajadores de Life's World se exudaban profusamente mientras contemplaban las montañas de preciosos artefactos, piedras espirituales y piedras de esencia. Maldijeron en silencio a Leo en su mente por qué trataba estos tesoros como basura. M mi señor. Esas son piedras espirituales, piedras de esencia y libros de artes marciales. Al menos deberíamos organizarlas adecuadamente. Leo sonrió. Caminó hacia la montaña de piedras espirituales y escupió sobre ella varias veces, asegurándose de que cada cáneca fuera bautizada por sus todopoderosas bendiciones. En un abrir y cerrar de ojos, todas las piedras espirituales triviales evolucionaron hasta convertirse en piedras de esencia de la más alta calidad. Leo se rió, ahora, estas bolas ya no son basura. Maniquíes, muchacho. Guárdalas en uno de los almacenes. Guárdalas en algunos anillos espaciales o algo así. Las usaremos para pagar a nuestros esclavos el próximo mes. Uyuyi y los transeúntes humanos tosieron sangre. Aunque algunos de ellos habían visto las hazañas y habilidades de Leo una vez, sus corazones y mentes no podían comprender o adaptarse a la nueva realidad y lógica de este lugar. ¿Su salario era un montón de piedras espirituales empapadas de saliva? Esa era la pregunta común en sus mentes. Leo pasó a la pila de piedras de esencia a continuación. En lugar de escupirles, guardó todo en sus anillos espaciales. Estos recursos serían útiles para el proyecto de elaboración de piedras del alma en el futuro. Luego, Leo centró su atención en los artefactos. Hachas gigantes, ruedas de cuchillas, espadas y lanzas eran armas comunes que la tribu Gor usó en la batalla anterior. Cada pieza de arma estaba hecha de un mineral rojo especial, que Leo nunca había visto antes. Al mirar las armas carmesí, Leo se burló. Basura. PFFFT. Nuevamente, Uyuyi y los jóvenes tosieron sangre. Sus riñones se apretaron con tanta fuerza que sus cálculos renales con sangre brotaron por el orificio para orinar. El dolor era insoportable. Todos los hombres cerraron las piernas y se cubrieron las ingles mientras derramaban lágrimas de agonía. Mientras Leo inspeccionaba el botín, Uajiasan, Anao, Anmen, Tiger Swordsman, Shun Wan y Dong Fan Mei salieron corriendo del centro comercial para saludarlo. Todos acababan de recuperarse de las lesiones anteriores y estaban felices de ver a su patrocinador más fuerte nuevamente sano y salvo. Pero entonces, Leo se acercó a la montaña de libros de habilidades, manuales de artes marciales y pergaminos que contenían varios métodos de cultivo. Ojeó el contenido y pronunció con voz crujiente. Basura. Punto punto punto. Una línea de sangre se escapó de las comisuras de la boca de todos a pesar de que tenían expresiones brillantes en sus rostros. Sus hígados se revolvieron como si a Jimeípo les hubiera dado un puñetazo en toda regla en el estómago. Uajiasan se acercó silenciosamente a Leo. Sin decir nada, guardó todos los libros y pergaminos en su anillo espacial. Luego, con calma los llevó al edificio de la biblioteca, que construyó recientemente junto al taller de Wu Wei. Anao aprendió de un ejemplo. Con ojos apagados, reunió todos los artefactos en su anillo espacial. Luego miró a Leo. Lord Florida Man. Me gustaría solicitar permiso para construir un pabellón de armas para nuestro dominio. Leo nos molestó en mirar a Anao, haz lo que quieras. Integraré el sistema de contribución de la secta Life Sword al nuevo pabellón. Los ojos de An Men, Tiger Swordsman, Shun Wan y Dong Fan Mei brillaron. Se inclinaron al unísono. Nosotros también ayudaremos. Leo hizo un gesto con la mano y los ahuyentó. El grupo sonrió ampliamente y voló hacia la zona noreste del dominio de Leo para construir su nuevo pabellón de armas. Se llevaron todas las armas y los libros, dejando atrás pastillas al azar y objetos diversos. Leo se dio vuelta y miró a Wu Wei. Este último miraba de un lado a otro entre Leo y la montaña de pastilleros, llenos de pastillas no identificadas. No fue difícil adivinar la intención de Wu Wei. Leo resopló. La basura de un hombre es el tesoro de otro. No planeo experimentar o estudiar basura aleatoria que recogí de los cadáveres. Haz lo que quieras con eso, pero quiero que me informes sobre las recetas y los efectos de esas pastillas. Wu Wei se conmovió hasta las lágrimas. Se inclinó con tanta fuerza que su trasero apuntó al cielo. Gracias, mi señor. Alabado señor hombre de Florida. Alabado al dios de Florida. Punto punto punto. Wu Wei reunió todo y se dirigió alegremente a su taller. Leo miró al detestable besador de traseros y sacudió la cabeza. Dirigió su atención a la otra basura importante que podía utilizar. Eran cadáveres de mutantes. Mientras Leo admiraba la montaña de hombres de cuatro brazos, Essen se escabullía a espaldas de Leo. Inyectó cada gramo de su ki en sus colmillos y saltó a la nuca de Leo. Como si Leo tuviera un ojo en su espalda, se dio la vuelta y agarró la cara de Essen. Su gran palma presionó su nariz. Suéltame, ingrato. Essen agitó los brazos y hizo un berrinche. Leo le dirigió una mirada significativa y miró el cadáver. Suponiendo que Essen podría haber trabajado duro para defender su dominio, la soltó y le dio unas palmaditas en la cabeza. Gracias. H.M.P.H. Essen resopló, mis subordinados y yo trabajamos duro. Quiero una compensación. ¿Qué necesitas? Quiero tu sangre. Seguro. ¿Eh? Essen se sorprendió porque esperaba una reacción diferente. Ella solo se metió con Leo para vengarse un poco de todo el acoso. Debido a la repentina gentileza y consideración, se sonrojó, pensando que Leo se preocupaba por ella. Traicionando sus expectativas, Leo se mordió la punta de la lengua y se la metió en la boca. Luego, sonrió. Lámelo bien, mocoso. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. El rostro de Essen enrojeció hasta las orejas por la vergüenza y la ira. Luego le mordió el dedo, pero sus dientes ni siquiera pudieron hacerme ella en su piel o uña. Me estás acosando otra vez. No, te estoy recompensando. Además, tu lengua es muy suave. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Al darse cuenta de que Leo se burlaba de ella, Essen escupió el dedo de Leo. Sin embargo, su cara y sus orejas todavía estaban rojas como tomates. Y pagarás por esta humillación. Leo sonrió y se burló de ella nuevamente. Te pagaré con mi cuerpo en cualquier momento. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Essen se estremeció. Su mente vagaba por otra parte mientras tomaba en serio las palabras de Leo. Su mente divagó e imaginó escenarios imposibles. Al ver la reacción de Essen, Leo se rió y la desilusionó. Quiero decir, te pagaré con mi sangre. ¿En qué estabas pensando? Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Humo blanco salió de las orejas y la cara carmesí de Essen. Se cubrió los ojos con las manos y salió corriendo avergonzada y avergonzada. Leo miró al elfo nervioso y se rió disimuladamente. Bromear con esta chica mimada le recordó los buenos momentos que tuvo con sus amigos cercanos en la tierra. Desafortunadamente, después de venir a este mundo, no pudo encontrar a nadie a quien considerar como amigo. Hasta ahora, sólo los clientes y subordinados estaban a su alrededor. Una chica atrevida y rebelde llegó en el momento adecuado. Ella era lo suficientemente fuerte como para superar sus células cancerosas inmortales y lo trataba como a su igual. Por lo tanto, no podía evitar hacerle bromas o burlarse de ella cada vez que estaban juntos. Después de que Essen se fue, Leo centró su atención en el plato principal. Se frotó las manos. Tantos ingredientes de pastillas y líquido yin. Soy rico. Él se rió como una hiena. Luego, procedió a recolectar cadáveres en sus anillos espaciales. Meter mil cadáveres enteros en un anillo de almacenamiento fue fácil. Sin embargo, el proceso de agregarlos a todos en anillos espaciales fue tedioso. Como los anillos espaciales estaban programados para reconocer un cadáver como un objeto único, el propietario del anillo tenía que agregar manualmente el cadáver a un anillo usando su ki, ya que los anillos de almacenamiento rechazaban automáticamente a los seres vivos. Empujar los cadáveres en un anillo de almacenamiento de inmediato siempre resultaba en rechazo. Leo se sentó allí, arrastrando un cadáver tras otro hacia un ring. Los primeros cien cuerpos fueron fáciles ya que Leo estaba entusiasmado. Sin embargo, después de repetir el proceso dos mil veces, se aburrió. Debería haber delegado a alguien para hacer esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Dejó de trabajar y volvió a comprobar los cadáveres que quedaban en el depósito de chatarra. Los mutantes con heridas de bala habían desaparecido. El resto eran cadáveres a los que les faltaban partes del cuerpo. Algunos fueron quemados hasta quedar reducidos a cenizas. Mientras Leo inspeccionaba los cadáveres restantes, algo llamó su atención. Uno de los cadáveres era un hombre lobo de 10 metros de altura. Leo tenía una historia con la raza Fenrir. Examinó el cuerpo de cerca. De repente, Leo recibió un mensaje de notificación del sistema. Timbre. Capítulo 194 Un hombre de Florida afirmó su inocencia después de que sus adoradores declararan una guerra racial contra los elfos bajo su nombre. Dijo durante la entrevista. Este racista casual intentará el modo clasificado si es necesario. Capítulo 194 Un hombre de Florida afirmó su inocencia después de que sus adoradores declararan una guerra racial contra los elfos bajo su nombre. Dijo durante la entrevista. Este racista casual intentará el modo clasificado si es necesario. Tutorial de cristal de destino Los cristales del destino son artefactos profundos que crearon el universo. Al recolectar al menos siete cristales de destino de la misma calidad, el coleccionista puede ganar nueva fuerza, dependiendo de la calidad del cristal. Los cristales del destino de la tierra son inútiles para ti. Sin embargo, será bueno recopilarlos para usarlos en el futuro. Quizás alguien a tu alrededor pueda encontrarlos útiles. Tenga cuidado. No eres el único que busca estos cristales. Habrá competidores, y no son presa fácil. Objetivos principales. 1. Recoge siete cristales del destino terrestre. 2. 7. 2. Reúne siete cristales del destino terrestre. 0. 1. Objetivos secundarios. 1. Mata a siete inmortales. 2. 7. 2. Actualice unble general estora centro comercial. 1. 1. Recompensas de la misión principal. 2. Gnosis del destino de la tierra, cristal del verdadero destino de la tierra, función de mejora del anillo de la entidad. 3. Recompensas de la misión secundaria. 7 sorteos, 777 boletos gratis. Hasta ahora, Leo obtuvo dos cristales del destino. Uno del tesoro secreto de Ian Shian y otro de Aku, el orco. También mató a un inmortal sin nombre en Ciudad Coliflor y Agroruk en Fate Arena. De repente, el sistema detectó un cristal de destino de este cadáver mutante gigante. Leo estaba encantado. ¡Qué suerte tengo! ¡Lo aceptaré! N-0-535-5. 5. Leo extendió la mano para agarrar al mutante gigante, planeando diseccionarlo. De repente, el cadáver de Kian Baidu abrió los ojos de golpe. Miró a Leo. Leo volvió a mirar al gigante de cuatro brazos con cabeza de lobo. Frunció el ceño por un momento antes de agarrar suavemente la nuca de este último con su mano derecha. Su mano izquierda agarró firmemente el hombro de Kian Baidu. ¡Oh! Me sorprendes. Este no es el asistente de la morgue. Aquí no damos la bienvenida a los fantasmas. Sin confirmar la vida y la muerte de Kian Baidu, Leo tiró de la cabeza. Sua con un tirón contundente, Leo desgarró la cabeza y los hombros de Kian Baidu. Es mejor que los cadáveres estén muertos. Aquí no hay ningún superviviente oculto. Leo giró la cabeza de Kian Baidu y agarró su cuerno de demonio. Lo levantó para ver la cabeza de perro del gigante. Para sorpresa de Leo, la cabeza parecía viva. Murmuró la cabeza de perro. Te recuerdo. Estabas en el estadio Fate. Leo arqueó las cejas. Estaba seguro de que Kian Baidu estaba muerto. Sin embargo, algo no estaba bien en este cadáver. Además, sólo las personas que habían estado en el estadio Fate deberían conocerlo. El testimonio de este tipo reveló que él no era Kian Baidu. Te metes con el señor supremo equivocado, hombre de Florida. Tu muerte está justificada. La cabeza amenazó a Leo. ¿Quién eres? No necesitas saberlo. Tú y tu pueblo viviréis en la miseria para siempre, esperando vuestra perdición. Leo odiaba a la gente que pretendía ser misteriosa. Contó las hazañas que había realizado en el estadio y se le ocurrió una suposición. Supongo que eres el jefe de esos estúpidos perros callejeros. Veo que este tipo tiene cara de cachorro. Al ser insultado, el jefe de Kian Baidu se volvió salvaje. Sus cejas se arrogaron mientras se perforaba los colmillos. Estás cortejando a la muerte, Nuhalte. He confirmado tu planeta. Un millón de dietas descendirá sobre tu reino y destruirá todo. Nos desagradaremos con tus hijos. Tus mujeres se convertirán en esclavas de las cerradas, y te esclavaremos por el resto de la eternidad. Vivirás para ver a tus seres queridos ser tratados como baños públicos. Tú, Nuhalte, lo, aplastarle o escuchó suficiente. Le apretó la mano y aplastó el cráneo de la cabeza gigante. El cerebro de Kian Baidu implosionó. Después de hacer explotar la cabeza cortada, un gran o brillante emergió del cerebro de Kian Dong Bai. Flotó libremente durante unos segundos antes de desaparecer en el anillo alienígena de Leo. Timbre. Objetivos principales. 1, recoge siete cristales del destino terrestre. 3, 7. 2, reúne siete cristales del destino terrestre. 0, 1. Faltaban cuatro más, Leo casi necesitaba trabajar un poco más duro. Sin embargo, los mensajes de notificación del sistema aún no habían terminado. Siguieron nuevos mensajes, advirtiendo a Leo sobre nuevos conflictos importantes. Cada tres meses, cien representantes de tus fuerzas y cien representantes de las fuerzas de la tribu Fenrir serán enviados al campo de batalla en el Estadio Fate. Debes preparar cien representantes para el juego de guerra estacional cada cien años, tú y tus enemigos jurados os veréis obligados a luchar en un duelo a muerte. Hasta que un bando permanezca vivo, nadie puede abandonar el campo de batalla. Advertencia. La guerra de extinción no se puede detener. Tú y tus enemigos jurados no podéis reconciliaros. Hasta que tú o todos tus enemigos jurados mueran, el sistema impondrá los juegos de guerra. Advertencia. Tus enemigos jurados pueden invadir tu planeta y eludir las restricciones del mundo mortal. Viceversa, puedes invadir los dominios de tus enemigos jurados si cumples las condiciones previas. Advertencia. Los edificios de tu sistema recibirán desventajas de atributos generales cuando tus enemigos jurados o sus fuerzas ingresen a tu mundo. Viceversa, los edificios de su sistema sufrirán desventajas si usted o sus subordinados invaden sus mundos. Guerra de extinción Overlord Poggi, Overlord Max, Overlord Milo vs Florida Man. Trasfondo. Tres Fenrir Overlords te han declarado la guerra debido a los conflictos recientes. A pesar de que han vivido más que tú y adquirieron el sistema antes que tú, todavía abusan de su autoridad e intentan eliminarte de la lista de jugadores. Evaluación de dificultad. Te falta mano de obra y tu sistema aún no se ha actualizado para mostrar todo su potencial. Su dominio es vulnerable a ataques sorpresa e invasiones rápidas. Tu destreza en la batalla es tu única ventaja. En cuanto al resto, la tribu Fenrir es superior a ti en todos los sentidos. La clave para ganar esta guerra eres tú y cómo puedes ponerte al día con las tecnologías, la mano de obra, el territorio y la calidad del ejército de la tribu Fenrir. Condición de victoria. Mata a Overlord Poggi, Overlord Max y Overlord Milo. Condición de derrota. Moriste. Objetivos secundarios. Completa cualquiera de estos objetivos para ganar grandes recompensas. 1. Destruye o captura al menos tres planetas de tus enemigos jurados. 0, 10, 2 Destruye o captura al menos diez reinos místicos de tus enemigos jurados. 0, 10, 3 Destruye o captura uno de los planetas de origen de tu enemigo jurado. 0, 1, 4 Gana diez juegos de guerra estacionales, 0, 10, 5 Gana tres juegos de guerra anuales, 0, 3, 6 Gana uno juego de guerra de diez años, 0, 1, 7 Mata a un familiar de tus enemigos jurados, 0, 1 Recompensas. Un sorteo universal garantizado por Ur. Los cambios sorprendieron a Leo. Su expresión se oscureció cuando leyó los detalles sobre la guerra. Esto complica las cosas. Ya le había resultado difícil lidiar con la función precio de venta al público. Agregando esto a la imagen, la dificultad de la vida de Leo cambió del modo súper fácil al modo ligeramente fácil. ¿Eh, invadirme? Ja. Claro. Este racista casual probará el modo clasificado si es necesario. Oh, espera. ¿Sigue ahí la función de robo de vida útil? Timbre. Por favor, tenga en cuenta. El período de protección para novatos ha finalizado. Obtenga vida útil utilizando las funciones de la tienda o hágalo a su manera antigua. Punto punto punto. Eso fue suficiente para confirmar que Leo ya no podía abusar más del sistema de dominio de su tienda. Dejó escapar un largo suspiro. No hay nada que pueda hacer. Supongo que volveré a las drogas. Bueno, tengo muchos materiales. Además, ¿cómo van mis submisiones? Leo volvió a comprobar las otras misiones que necesitaba completar. Abrió el menú de misiones. En titifate cristal que es frase 1, 13. Objetivos de la misión. Completa 10 tareas para completar esta frase. Recompensas por completar frases. 100.000 años de vida útil. Un sorteo señor garantizado. Edificio y aumento del nivel máximo del subedificio a 12. Tareas de la frase 1, 8, 10. Completadas. Evolución a la humilde tienda general hasta convertirla en un centro comercial. Hecho. Mueve cualquier edificio al edificio de la tienda principal. Hecho. Montar una nueva tienda en el edificio de la tienda principal. Hecho. Completa una expedición al reino místico una vez. Hecho. Mejora cualquier edificio al nivel 10. Listo. Cosecha al menos 10.000 de cualquier cultivo de tierras agrícolas básicas. Hecho. Prepara al menos 10.000 pastillas usando al Chemi Workshop. 7.730 barra 10.000. Recicle al menos 10,000 artículos utilizando el centro de reciclaje. Hecho. Invoca al menos 10 autómatas para que trabajen en tu dominio. Hecho. Vendiste al menos 1.000 productos en tu tienda. Hecho. Por cada tarea completada, recibirás un sorteo, edificio, y un sorteo, autómata. Leo solo necesitó esperar un día para completar la última misión. También reunió 9 sorteos para edificios y 9 sorteos para autómatas. Si pudiera conseguir uno más, podría hacer el empate 10 más 1 y conseguir algo nuevo para su dominio. Como no podía hacer nada, Leo miró a su alrededor para inspeccionar los daños a la propiedad. Se preguntó si era necesario reparar algún edificio. Leo recorrió sus dominios. Después de caminar por las granjas y apartamentos, no encontró nada inusual, excepto un monstruo desaparecido. No pudo encontrar a Cat por ninguna parte. Por lo general, la glotona aspirante a gato se habría acerrado a él y probado su piel cada vez que hubiera tenido la oportunidad. ¿Dónde está esa maldita planta Nonom? Ciudad del Fuego Congelada Nomnom Miau 3 Carmasticó a un mutante muerto, que pertenecía al escuadrón de guardias de la base que Kian Baidu había dejado atrás. Mientras comía, siguió a Ivy, usándola como escudo. A Ivy no le importó. Ella ya mató a todos los mutantes de cuatro brazos que quedaban en esta ciudad y se dirigía a la antigua mansión de Essen. Al llegar a la mansión subterránea, Ivy entró al edificio y buscó las armaduras y armas restantes. Luego encontró cien piezas de armadura al azar, sentadas y acumulando polvo en la sala del tesoro. Ivy sonrió al comprender el verdadero valor de estos restos polvorientos. Los recogió en sus anillos espaciales y vació la habitación. Supongo que su majestad no tuvo tiempo suficiente para entender eso. Después de vaciar la habitación, Ivy encontró una tapa de puerta oculta. La abrió y encontró las escaleras hacia su habitación secreta. Ivy aprovechó esta oportunidad para quitarse la venda de los ojos. Abrió los párpados y reveló las cuencas de sus ojos, desprovistas de ojos físicos. En las cuencas de los ojos en blanco, se encendieron dos bolas de fuego de color púrpura. Su rostro joven y bonito se convirtió en un cráneo humano. La piel suave e impecable debajo de su túnica desapareció como si fuera una ilusión. Al llegar al final de las escaleras, Ivy en su forma de esqueleto contempló un cementerio de pastizales negros. En el techo de este nivel subterráneo, una pequeña piedra verde iluminaba todo el piso y proporcionaba Kiyin y Yan para nutrir las hierbas inmortales negras. Lápidas y cruces de madera plagaban la hermosa hierba. Ninguno de ellos tenía un nombre, sin embargo, flores de hierba inmortal florecieron en cada lápida y cruz. Ha pasado mucho tiempo, camaradas. Pronunció Ivy. Recordó los días en que ella y sus camaradas caídos estaban juntos como si fuera ayer. Aunque se habían caído, eso no significaba que Ivy no pudiera traerlos de vuelta. S.N. y Liches siempre respetaron a los muertos ya que tenían un descanso más pacífico que vivir como no muertos. Por lo tanto, optaron por no resucitarlos a menos que fuera necesario. Debido al reciente desarrollo y la invasión de los inmortales, S.N. e Ivy se dieron cuenta de que les faltaba mano de obra. Por lo tanto, era necesario traer de vuelta a los viejos camaradas. Lo siento. Tengo que despertaros de vuestro letargo. Que vuestros almas me perdonen, karma te suplica, levántate. Retumbar. El suelo del cementerio tembló. Las hierbas inmortales se marcharon instantáneamente mientras que las flores de las hierbas inmorales se convirtieron en polvo al ser sacrificadas por este hechizo. Un centenar de brazos esqueléticos emergieron del suelo. Los brazos empujaron el suelo y levantaron sus cuerpos principales del suelo. Al igual que Ivy, bolas de fuego de color púrpura flotaban en las cuencas de sus ojos. Sus mandíbulas y sus perfectos dientes blancos resonaban como si estuvieran enojados porque su tranquilo descanso fue interrumpido. Todos los esqueletos miraron a Ivy, pero no emitieron intención asesina ni expresaron su enojo. En cambio, esperaron su explicación. Ivy dejó escapar un largo suspiro. Agitó su bastón y dijo, esto será más rápido. Te transferiré mi memoria. Cien y los morados salieron de la frente de Ivy y se conectaron con las frentes de los esqueletos. Su memoria fluyó hacia ellos, mostrando los acontecimientos recientes por los que había pasado. Los esqueletos presenciaron las escenas de lucha entre Ivy y mutantes casi inmortales. También vieron la apariencia actual de Essen, que se parecía a la persona que mató a Essen y la convirtió en un no muerto. Todos todavía recordaban que la madre de Essen la mató porque Essen había deshonrado al consejo de los altos elfos al proteger a las otras razas. Todavía odiaban a los elfos que la convirtieron en uno de ellos. Entonces Ivy los despertó. Como habéis presenciado, los nuevos enemigos deben tener una conexión con un reino demoníaco. Y como todos sabéis, los reinos demoníacos pertenecen a Fenrir Overlords. ¿Y recordáis quiénes son sus verdaderos maestros? Retumbar Los esqueletos explotaron su intención asesina. Todavía recordaban la humillación que sufrieron cuando los elfos los arrojaron a este mundo y los atraparon con la maldición de los no muertos. Escuchar sobre los subordinados de los elfos y su existencia los enfureció. Uno de los esqueletos abrió la mandíbula. Produjo un lenguaje humano. ¿A quién serviremos? ¿A su majestad Essen, o al nuevo señor? Yviles dirigió una mirada significativa. Ella dejó clara su postura. El santo, Lord Florida Man es el salvador de su majestad Essen. Él también nos liberará de las maldiciones blasfemas de los elfos como ya lo ha demostrado. ¿Sabes que el santo ha levantado la maldición de los no muertos de su majestad Essen? Cuqué. Él puede hacer lo mismo con nosotros. Él es el salvador de nuestro pueblo. Síganme, mis camaradas. ¡Juraremos lealtad al santo y apoyaremos a su majestad Essen! Nos liberarán de esta maldición. Con su liderazgo, nuestro la venganza se acerca. Retumbar Los esqueletos emitieron aún más intenciones asesinas, sacudiendo todo el nivel subterráneo. Todos rugieron como si se hubieran desatado bestias furiosas. Su rugido hizo que la piedra del techo cayera y aterrizara frente a Ivy. Ella lo reconoció. Casi me olvido de esto. ¿Cómo se llamaba? Uno de los esqueletos se rió y le recordó a Ivy. Ese es el cristal del destino terrestre, Archilich Ivy. Comúnmente lo usamos para impedir que las maldiciones de los elfos se propaguen. Ah, lo recuerdo. Ivy ascendió y puso el cristal del destino en su anillo espacial. También informó a los demás. Probablemente ya no necesitamos esto. Informamos nuestra resurrección a su majestad y al santo. Luego, discutiremos qué hacer a continuación. Los cienesqueletos rugieron. Treinta de ellos liberaron su quí negro, transformándose en caballeros calavera con armadura negra. Cuarenta de ellos crearon túnicas de lich y convocaron sus bastones. En cuanto al resto, sacaron largas guadañas negras de sus pechos y convocaron una armadura de calavera negra en sus cuerpos. Después de ponerse la armadura, genere una túnica negra con capucha para cubrir su equipo. Los recién surgidos caballeros de la muerte, Archilichés y Parcas estaban listos para la nueva era y el nuevo maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!